Esta noche salgo en modo verano Preparado para disfrutar De repente vuelves a mi mente Ojalá te encuentre en algún bar Suena música por todas partes Y en la calle sopla brisa de mar Se convierte todo en un perfume Esa magia que me hace vibrar Dime si Hoy voy a encontrar tu luz Esa que me da la vida Que me curarás heridas Dime si Hoy voy a encontrar tu luz Yo quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A las calles encendidas Quiero volver Donde brillan nuestras vidas Quiero volver Quiero volver Quiero volver A vivir cosas prohibidas A vivir cosas prohibidas A vivir cosas prohibidas Uh, 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 uh Voy, voy, voy a viajar Tan pronto como pueda Hasta la orilla del mar Espero volver a encontrarte Como el año pasado Para que Dime si Hoy voy a encontrar tu luz Yo quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A las calles encendidas Quiero volver Donde brillan nuestras vidas Quiero volver Quiero volver Quiero volver A vivir cosas prohibidas A vivir cosas prohibidas A vivir cosas prohibidas Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver